...barria maravillosa, donde van a tocar todos los metales de la banda y después va a cambiar a un movimiento muy rítmico y muy rápido. Esto es muy tradicional también en la música cruza. La música cruza en muchos aspectos tiene el virtuosismo como una de sus características especiales. Esto quiere decir que van a tocar a una velocidad maravillosamente impresionante los clarinetes. Y el virtuoso, por definición, tiene que ser alguien lleno de virtudes. Toda la banda para lograr esa velocidad, créanme, pasan seis, ocho horas encerrados en un cuarto, ensayando lento, ensayando poco a poco, ensayando ya después con sus diferentes compañeros y finalmente los ensayos que se hacen con la banda y el ensayo general, ¿para qué? Para traer este mensaje de una obertura que significa festividad. La obertura festiva de Dmitri Sostakovich para ustedes. 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 Gracias por ver el video.